La semana pasada las calificadoras de riesgo confirmaron a la Argentina como un país emergente, como un mercado emergente. El gobierno salió a celebrar esta noticia. Para entender un poco cuáles son los alcances, qué significa, nos acompaña Tomás Raffo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Gracias Tomás. No, un placer Diego, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Tomás, así sencillo, explícanos, para la tribuna, fácil, ¿qué significa ser un país emergente, un mercado emergente? Mirá, hay varias formas de poder explicarlo. Te diría que, si tuviera que jugar con las palabras, te diría que en el mercado emergente estamos en un mercado de emergencia, para nosotros, para entenderlo, y después de último lo explicamos. Para el lado de ello, para el lado financiero, vendría a ser como que Argentina entre en un pelotón de países donde supuestamente somos más confiables para devolver los préstamos de lo que éramos hasta hace un tiempito, que éramos mercado de fronteras, frontera. También el nombre es raro, frontera como contrabando. Y cuando vos ves la lista de mercados emergentes, están los principales países de las potencias que últimamente vienen creciendo a tasas muy importantes y que sostienen la economía mundial, como es el caso de China, Rusia, Brasil. Y en la parte de avanzadas quedan muy poquitos, que son Estados Unidos y alguna otra por ahí. Y el tema central es que en realidad no hay un criterio. No es que yo te pueda decir, mira, hay una metodología que se sigue, que se sabe, que hay criterios razonables que se estudian y que hay técnicos independientes de los organismos internacionales. Nada que ver. Esto es un ranking que hace una agencia de fondos de inversión que le avisan a sus asociados y a otros fondos de inversión donde es más confiable que devuelvan la plata que se presta. Pero al mismo tiempo, como no hay una especie de evaluación sobre ellos, quién evalúa a los que nos están evaluando, en realidad termina siendo una suerte de chantaje. Donde uno no sabe por qué está en un lugar, por qué dejó de estar, por qué aparece ahora, por qué no hace un tiempo. Y donde también parece más que nada una especie de noticia mediática que da mucho más de boom de noticia y de espejitos de colores, de que van a llover inversiones, pero en los hechos concretos no hay nada efectivo. Además, cuando uno va al detalle, el primer dato es que en realidad recién en un año las empresas, los fondos de inversión van a poder invertir en 8 empresas argentinas que cotizan en bolsa bajo este criterio si es que se mantiene como economía emergente. Es decir, no hay ningún efecto concretito ni aun para las empresas que van a tener acceso a un nuevo financiamiento. Nos dicen que en realidad como ya se sabe que es economía emergente, muchos se adelantan y van a empezar a comprar y a prestarle plata a las empresas argentinas o al Estado de una manera mejor que la que había hasta hace un tiempo. Pero en los hechos concretos no hay ninguna medida que diga, bueno, se dio esto y automáticamente hay una consecuencia palpable en determinado campo. Bien. Sobre justamente esta cuestión de lo criterioso, del criterio. Morgan Stanley es la que de alguna manera califica a los países como emergentes, fronterizos o los países desarrollados, que además son muy pocos, por cierto. Mientras el JP Morgan es el que te evalúa mediante el riesgo país. Argentina no bajó el riesgo país en los últimos tiempos, sigue estando en 900, después un pico de mil. Digo, eso también de alguna manera expresa ese poco criterio o arbitrariedad, ¿no? Sí, es la inconsistencia, te diría yo. Que no hay un criterio riguroso, matemático, que no podría decir científico, de que efectivamente la Argentina cumplió con algún parámetro que se observa. En la nueva calificación para las agencias calificadoras de riesgo, en el riesgo país que mide también un grupo asociado del mismo grupo que nos está calificando con la nueva deuda. Y también si uno va a la cuestión técnica específica, si uno observa el acuerdo con el Fondo Monetario, donde los propios técnicos en memorandos que salieron públicos aconsejaban de que no estaban dadas las condiciones para hacer un préstamo con los requerimientos técnicos que el Fondo Monetario Internacional tiene como un organismo supranacional, que tiene mandantes de países de Naciones Unidas y que tiene que cumplir ciertos requisitos. Aún cuando están compelidos a cumplir esos requisitos, el Fondo Monetario lo dio igual un préstamo que estaba incumpliendo sus estatutos. Consecuentemente la razón no es matemática, no es científica, no es económica, sino es política y tiene mucho que ver con el aval que tiene este gobierno con los organismos internacionales, con los acreedores, concretamente con Estados Unidos, donde lo que se juega en Argentina en el plano electoral es mucho más que una simple elección como en otro momento. Me parece que marca una agenda discursiva, una impronta para América del Sur donde Estados Unidos tiene mucho interés en que se mantenga las cosas tal cual están ahora. Bien. A ver, vos decías que esto supone o se vendió de esta manera, que las empresas argentinas que cotizan en bolsa, en Wall Street, en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, van a tener créditos más baratos, se supone. Son Telecom, YPF, Grupo Galicia, Banco Macro, Globant, Pampa Energía, TGS, BBVA, Banco Francés. El gobierno dice que esto va a generar más empleo. ¿Estas empresas son las motorizadoras del empleo en Argentina? No, para nada. Hay cuatro bancos. Los bancos, el sistema financiero local, no representa más que el 5% del empleo. Después está YPF, que es la gran empresa argentina en términos de hidrocarburos, pero de ningún modo es la clave del mercado laboral argentino. Después tenés una empresa global que tiene que ver con tecnologías de aplicaciones financieras comerciales. Y Telecom, que tiene una incidencia muy chica en el volumen total del empleo. Y tiene que ver con esto. En realidad hay una cosa que la economía en general y vulgar presenta muy concretamente, que es mostrar un interés particular que beneficia a un sector muy chico, ocho empresas, en una idea de que nos va a beneficiar a todos, en una suerte de mecanismo de dominación donde el interés particular de un grupo se presenta o trata de ser presentado como un interés colectivo y por ese lado lograr consenso y decir vamos por este rumbo, Argentina es un país de primer mundo, no volvamos al pasado, sigamos con esto. Bien. Ya se hablaban algunos medios de cuánto podían llegar a ser los fondos frescos. Hablaban de volumen de fondos frescos que podrían llegar a la economía argentina. Algunos hablan, según fuentes del SIPI Morgan, justamente de 3.800 millones de dólares. Otros de hasta 7.000, 10.000 millones de dólares. Digo, primero, ¿es necesario hoy financiamiento de este tipo para la Argentina? Y dos, ¿no es de alguna manera empujarnos a más endeudamiento, meternos más todavía en ese agujero que nos metimos? Sí, son varias cosas. Primero que el volumen me parece que sigue siendo en la línea del espejito de colores, puede ser 3.500, 7.000, 10.000, 15.000, váyanos a ver. Lo que es cierto es que le va a llegar de entrada a las empresas que presenten nuevas obligaciones negociables, busquen financiamiento. Eso es un endeudamiento peligroso para las empresas porque como está en dólares, seguramente si tenemos problemas que exceden a las empresas, que tengan que ver con el tipo de cambio y tengamos, Dios no quiera, un problema como hemos tenido con el tipo de cambio que tenga una disparada importante, seguramente las empresas aducirán que hay factores externos que le impiden cumplir sus obligaciones y no vas a hacer cosas que este nuevo endeudamiento para estas empresas que se benefician luego no lo atrapasen, como se ha traspasado en la historia de la Argentina reciente, deuda privada, externa, se traspasó a deuda pública y nos hacemos cargo de todos nosotros desde la dictadura, pasando por los plan Brady, plan Baker, el megacanje de cabalos, las privatizaciones, todas tuvieron esta idea también, en donde las empresas privadas salen a tomar deuda y después aducen que hay un contexto económico que la supera y que no se puede hacer cargo y como el Estado ha llevado eso, terminan estatizando deuda con el aval del sistema político que en aquel momento esté gobernando. No vais a hacer cosas que suceda eso. Y que lo paguemos nosotros. Y que lo paguemos nosotros. Y al mismo tiempo el tema deuda excede a las empresas y es el tema central del problema argentino hoy por hoy. Tenemos en perspectiva, luego de la gestión de Macri, para el próximo mandato, algo así, si los números no me fallan, entre 150.000 y 180.000 millones de pagos de deuda comprometidos principalmente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto capital e intereses? Capital e intereses, el conjunto. Es absolutamente imposible poder pagarlo. Se descuenta que el fondo ya sabe que eso no se va a poder pagar y es solamente una especie de chantaje preanunciado respecto a lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Que es, vamos a renegociar la deuda que tenés conmigo fruto del acuerdo que hice con Macri, dirá el Fondo Monetario, pero a cambio de que yo te estire los plazos y no te ahorque financieramente vos vas a tener que cumplir determinadas condiciones. Llámese reforma laboral, reforma tributaria más extensiva y el colofón de propuesta que el fondo tenga pensado que ninguna buena para los sectores populares saldrá de ahí. Y ahí me parece que es el punto central. Económicamente eso no tiene solución, tiene una solución solamente política, soberana, donde el sistema político con una sociedad movilizada pueda dar cuenta de una soberanía que se diga que quiere revisar las condiciones del endeudamiento y lo que eso supone en términos de compromisos a pagar y penurias a sostener en la Argentina. Bien, se hace una exultación del tema de las inversiones. Digo, pongamos que de alguna manera el próximo gobierno quiere revisar, estudiar, no digo repudiar, pero de alguna manera revisar las condiciones de la deuda y hacer un nuevo esquema. Me imagino que eso va a mover los mercados, va a traer noticias totalmente en contra de lo que justamente el gobierno la semana pasada anunció sobre mercados emergentes. ¿Es viable eso? ¿Se puede una Argentina sin inversiones extranjeras? Porque de alguna manera es lo que podría llegar a pasar en ese escenario. Sin dudas. Argentina tuvo sus mejores años de crecimiento económico cuando decíamos que estábamos a tasa china, mediados del 2002 hasta el 2006, casualmente en un contexto de default, de no pago de deuda a los acreedores. Cierto es que cuando ibas al detalle se le pagaban a los organismos internacionales, el Banco Mundial, pero en líneas generales se decía hay un default porque no se pagaban a los acreedores que no eran institucionales, es decir, los fondos de inversión y demás estaban esperando a ver que Argentina normalice su deuda. Y fue el momento que Argentina creció a tasas chinas. Y hay otros factores, pero también no deja de ser muy sintomático que se hace el acuerdo en el 2005 para resolver el tema del canje, que se abre y entra el 75%, los acreedores quedaron afuera. En el 2006 empiezan los primeros pagos y a partir del 2007 aparece el problema inflacionario. Hasta aquel momento vos habías tenido, del 2003 hasta el 2006, una tasa de inflación que era 3% anual, 6% anual, 9% anual. En el 2007, a partir del primer año de efecto de pago de deuda, la tasa de inflación, si lo querés tomar como un tema sintomático, salta al 12% y ahí empieza la intervención del anterior gobierno sobre las estadísticas. Y con la tasa de inflación que fue el 25% y ahí seguimos sobre esa dinámica. Bien, me hablás de 12% de inflación, parece que fuera de otro siglo, otro país, ¿no? Se acaba de conocer ayer la inflación de abril, 3,8, 3,4, perdón, 3,8 fue la inflación núcleo y la inflación general interanual, 55,8. Digo, ¿qué significa y qué puede llegar a significar, no? Porque de alguna manera pareciera que estamos en un fin de ciclo político. Pero, y habría que ver, ¿no? Pero digo, la realidad es que la economía argentina y los argentinos van a tener que seguir laburando y comprando cosas de acá hasta octubre y más allá. Sí, significa muchas cosas. La inflación como la deuda también es un síntoma del tema económico, es un síntoma de que falta, uno lo puede tomar por varias aristas, por los generales economistas dicen que hay demasiada demanda, hay que recortar el gasto, hay que hacer política monetaria restrictiva. En realidad la otra visión es que en realidad la oferta productiva está muy baja. Por eso hay una inflación, porque no le puede dar cabida todo lo que en todo caso se está demandando, que encima no es que la Argentina es un oasis social y toda la gente está veraneando, sacando, veraneando por todos lados, por todo el mundo. Nada que ver, vos tenés 30% de pobreza, casi 10% de indigencia, es una situación social muy complicada. Y el problema central es que en realidad ir por el lado de la oferta es ir por una discusión estructural, donde lo que hace falta es replantear el rumbo productivo de la Argentina. El patrón productivo que significa tocar intereses, significa tocar las inversiones, sería esto que vos habías señalado respecto a... Es viable, la Argentina pudo ser un país viable, casualmente de la mano de una dinámica en ruptura con lo que hasta aquel momento venía pasando, que era un país agroexportador. Vino una Argentina social que planteó otra agenda, que planteó la agenda de la industrialización, del Estado como un motor importante, haciendo lo que el sector privado no hacía, haciendo industria de industrias. Y sobre esa base la Argentina fue densificando su tejido productivo y haciendo una estructura económica y social que permitió la movilización social y los mejores años de la Argentina, con una decisión del Estado, acompañado por todos los gobiernos de aquel momento hasta la dictadura del 76, con sus más y con sus menos. Existe, digo, por ahí no hay respuesta para esto, pero existe un país como Argentina con tasas de interés como las que tenemos, con el nivel de endeudamiento en tan poco tiempo, con tasas de inflación como estas. ¿Vos conocés? ¿Hay algún caso? Esa te la debo. Anotame en la cuenta, sí, muchos intereses. Pero no, seguramente que existe, hay países que están mucho más complicados en términos de pago de intereses y de deuda. Además, no tengo el número en detalle, pero los países más deudores son las grandes potencias. Sí, Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene una deuda que, si la comparamos con la Argentina, la comparación es, no se puede comparar porque es, si la Argentina es cinco veces, no, si es una vez el producto, son diez veces el producto los que están endeudados. Lo que pasa es que es otra discusión. La discusión de la deuda es una discusión monetaria, ilusoria, que no va al carozo de lo que es los fundamentos económicos, que tiene que ver con qué economía puede portar la capacidad de tener una moneda, la moneda para qué sirve, si la moneda sirve para transaccionar y comprar. En el supermercado es una cosa, está muy bien que así sea, ojalá que nunca lleguemos a que ese nivel lo tengamos perdido como otros países que se han dolarizado, pero al mismo tiempo debería servir para también aquel que tenga capacidad de ahorro ahorrar en su propia moneda y no pensar en ahorrar en dólares y fugarlo como pasa en la Argentina. O sea, la unidad de reserva de valor está puesto en otra cuestión, en una moneda extranjera. Tendría que también servir como unidad de medida para las grandes empresas. Cuando vos ves los balances de las principales empresas de la bolsa, al contrario de lo que uno podría suponer, de las 53 empresas, hay 25 empresas que han tenido una situación positiva, monumental, de crecimiento en un contexto en que sus ventas crecen a la par que la inflación. Pero hay un rubro que les ha crecido de una manera bestial y que les ha permitido tener ganancias que no tuvieron en el 2017, que es una ganancia tremenda, que se llama operaciones discontinuas, que significa que es una operación que se hizo en un momento que no se va a hacer en el otro. ¿Cuál es esa operación? La financiarización. No, la devaluación. Ah, mira. La devaluación para ser de un dólar de 18 a un dólar de 40 le supuso a los activos que tenían en dólares una ganancia en peso brutal que lo tienen que expresar en sus balances. Claro. Y ha salido la ganancia que lo tiene Panamérica, Energy, YPF y las grandes empresas, que es el fruto de la ganancia en peso de la devaluación. Consecuentemente, su unidad de medida, dicen ellos, a pesar de que venden en el mercado interno, es el dólar. O sea... Ahí hay un problema estructural de cómo se comportan los principales actores del país. O sea, esa cúpula empresaria que sí ganó en el último tiempo, gracias a la devaluación, estamos celebrando que de ahora, de acá un año, o por ahí un poco antes, van a poder conseguir dólares en mercados extranjeros como Wall Street para seguir ganando con probablemente una devaluación. Claro, sí. Sí, brindemos porque se llenan de plata y la tenemos que pagar nosotros. Sería más o menos el lado siniestro del relato, digamos. Bien. Bueno, muchas gracias, Tomás. Un placer.